muy buena gente que está aquí el trap y vamos a continuar de las osas qué tal muchas gracias por estar ahí quiero daros las gracias y nada muy contento de continuar esta historia si veo algo un momentito chavalita que estoy a mis suscriptores un momento un momento pues eso que muchas gracias por las pocas reproducciones que tengo por like por los suscriptores muchas gracias por estar ahí y verme cada capítulo quería dar las gracias a un par de personas una de ellas no voy a decir nombres porque bueno una de ellas por darme los consejos para seguir adelante y para consejito para disfrutar del juego y la otra persona que me ha escrito un comentario que ya lo sé y la otra persona que más quito comentario para darme también consejos muy chulos para las cajas que acordáis en capítulos anteriores pedí ayuda por comentarios en los comentarios porque no tenía ni zorra idea cómo se abrió una caja fuerte así que nada muchísimas gracias a los dos por vuestra ayuda por vuestros comentarios y nada que nos vamos venga vamos allá recordamos que llegamos aquí matamos esta gente y estábamos con el y y venga vamos al lío montepío venga vamos allá vamos a levantar esto colega venga 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 va 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 que trabajito ha costado venga 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 v Aquí hay muchas cositas Que brillan Y eso, herramienta de nivel 2 Tenidal, que bien Que quiere Eli No veas bien lo que hay aquí formado La cantidad de gente Que no lo ha conseguido Teníamos que haber dado la puta vuelta Seguimos vivos Más o menos Bomba de humo El azúcar oxidado crea una cortina de humo Que te ocultará el del enemigo Crean una explosión que aturde a cualquier enemigo Atrapado dentro Que guay, tío Los enemigos no pueden ver a través de humo Y no dispararán contra un objeto Si no lo ven Usala para escapar cuando te encuentres en apuro O para atacar mientras tus enemigos están aturdidos ¿Vale? Venga, salgamos de aquí Vale, tranquilito Que vamos a investigar un poquito No acordábamos, tío Que no teníamos Puf, tío De bala Estamos fatal, ¿eh? Tranquila, colega Tranquila Que aquí vamos a A investigar a tope Vale Lista de los turistas Zapatos, chaquetas Joder Se me ha ido Zapatos Nada Todo el mundo está demasiado ocupado Pero Siguiendo a esta loca Bueno Bueno Vale Aquí no hay nada A ver aquí Bien Bien A ver, podemos crear algo Que guapo Tío Vamos a crear otra Hemos ganado un trofeo Y aquí Teníamos Velocidad de fabricación No, tío Hay que coger más de estas, tío Hay que coger más de estas Que Que vamos súper mal, ¿eh? Hay botiquín, tío Vamos Vamos a hacer un botiquín Sí Vamos a hacer un botiquín Que Que después de estas cosas, tío Hacen falta Bueno Aquí ya no tenemos más nada Creo yo Eli nos está apuntando a la puerta Que creo que tenemos que ir hacia la puerta Y venga Vamos allá Venga, va ¿Cómo lo sabes? ¿Saber qué? Sobre la emboscada He estado en ambos bandos Baja ya Entonces ¿Sueles matar a muchos inocentes? Lo que haga falta, nena Lo tomaré como un sí Tómatelo como quieras Aquí hay algo No Aquí vamos a empezar a investigar ya No se puede escapar nada Bien Supongo que es aquí donde duermen esos cabellos Bueno Donde dormían Vamos a recargar la pistola Venga, aquí hay más cositas Aquí también hay más cositas Botiquín mejorado Ahorra los botiquines en un teléfono más potente Vale, guapo Guapo Es que ya hay que ir cogiendo cositas Hay que ir ya Hay que ir ya haciéndose las cosas Que si no Estamos jodidos ¿Qué hacemos? No, 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 no Tío, no, no Vamos a investigar aquí No importa Sigamos en marcha Flecha estamos llenos, tío Ah, vale, 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 vale Aquí podemos hacerlo ¿Qué tenemos? Espera, 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 espera A ver si hay algo más aquí No tenemos nada, ¿no? Vale, vale Guay, tío Venga Esto Uff Tenemos Tenemos poco, tío La pistola interesa, ¿eh? Cadencia de fuego Mejorado Sí, señor Capacidad de cargador Uff 40, tío No va a dejar Vale Velocidad de recarga Alcance Y aquí ¿Qué tenemos? Hostia, tío Alcance no podemos Porque es de herramienta 3 Jajaja Tío Capacidad del cargador Vamos a hacer una de estas Porque Nos han salido muchas balas Algunas veces Y no Y no lo hemos podido coger Así que Vamos a hacer esta Y de 20 Ya no tenemos más nada Sí, tenemos Velocidad de recarga Sí ¿Por qué no? ¿También? Claro que sí, hombre Vamos a tope Y Chetado Sí, señor Venga, vale Flecha la tenemos entera No estamos usando nada En la flecha, ¿eh? No No le estamos dando Nada de caña A la flecha Aquí ¿Qué hay? Aquí no hay nada No vea, tío ¿Eh? Guau Aquí ¿Qué hay? No sé Es que Me da mal rollo Estos sitios así, tío Que no Son mucho Pasajísticos Y que no hay nada No sé Me parece como que Esconden cosillas Y eso Pero bueno Son paranoias mías Vale Ahí está el puente Esa es nuestra salida de aquí Eli Frena un poco Espérame ¿Qué? Estoy aquí mismo Deja que vaya yo delante Y no levantes la voz Eli 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 se le va la pinza Muy mucho Venga, va Quiero mirarlo todo, tío No quiero que se me escape nada Ahí, mira Ahí tengo una plantita Guay Perita Venga, va Perita Aquí tengo más cositas Sí, señor Sí, señor Venga, más cosas Estoy silbando No ve a Eli Yo tienes algo más Para volverme loco Es genial Venga, va Poco a poco Aquí nada, ¿no? Yo creo que aquí ya Yo creo que aquí ya Gel, ayuda No es por nada, tío Pero Vamos a cargar nuestra pistola Que no me fío Ni un pelo, tío Eli Creo que he encontrado Otro de los cómics Mira Que guapo O sea, el límite será Vale Son como tipo coleccionable Tampoco No creo que den nada De momento Aquí nada ¿Qué ha pasado aquí? ¿Tu colega ha dicho eso? Venga, bien Vale Vamos a hacer ¿Podemos hacer Las bombas? Sí Vamos a hacer Vale Porque Mola que te caga la bomba Tío Mola que te caga Podemos pasar por ahí Hay que mirarlo todo, tío Sé que soy muy pesado Pero Lo siento, tío Pero tengo que mirarlo todo, tío Botella vacía Quiere decir que ya mismo Viene el colega, ¿eh? Así que Tranqui, tranqui, tranqui Vamos a mirarlo todo Tranquilamente Eh, eh, eh Eli, abajo ¿Dónde aprendiste a disparar? Eli, escóndete Tío, que se den Oh Había muchos Y no le has dado a ni uno Voy a darte a ti Hola Sí que te has mosqueado Pues si quieres que te dé clases No me importaría nada Ayudarte Sí, claro ¿Dónde coño están? Se suponía que estaban aquí Están en la elevación de la autopista No me sorprendería Y pillaran a más autopista Andado con una mina de oro Qué suerte Este me lo voy a cepillar primero A ver si encuentras algo útil Mientras los esperamos Es el primero Venga ¿Alguno más sobre la marcha? Jijiji Jijiji Hagámoslo Uf No me hagas eso, tío Hemos estado cerca Me cago la leche ¿Por qué falla el segundo disparo? Le falla el segundo disparo Pero vaya Vamos a cogerlo todo Vamos a mirar Esto no Vamos a ver si podemos hacer el palo No No podemos hacer el palo Vale No importa Quiero mirarlo todo, tío No quiero que se me escape nada Te queda poca salud Venga, sí Tienes razón Tienes razón Vamos Vamos a gastar un botín ¿Se puede subir al autobús por aquí? Sí, sí Pero te vas a esperar Pero Pero te vas a esperar Pero bastante Porque yo no voy A irme de aquí Vale Tenemos que relajarnos un poco Sí, relájate Se me da muy bien dormir Podría hacerlo con los ojos cerrados Ladrillo El rifle está todo guapo, tío El rifle Aquí Pues no Chicos No hay nada Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Ya está Vamos, Eli Vamos, Burifriki Ese puente está muy lejos Llegaremos ahí Que raro Un puesto de control Sin soldado Así son la mayoría De las zonas Este sitio lleva ya Un tiempo abandonado Venga A ver si hay algo, tío Sí Pues claro que hay, tío Sube Claro, hombre Vale Vale Nota de la colina perdida Perdimos a rata Más misérabes Jamás Habían portado un arma Aunque esos cabrones Son astutos Han robado uno De nuestros lanzadores Muertos Uf No llevo ninguna oportunidad Con esto Teniendo Solo le robo a Dios Que a Jeremy B Estén vivos Sí, hombre Van a estar vivos Venga, vamos a ver Vamos a seguir Aquí no hay nada Venga, Eli Eli Vamos No me gusta este sitio Nada, tío Sí, yo también Pero guardaoslo Mientras atravesamos Esta torta, ¿vale? Ah, tú Sí, señor Sí, mira, toda la tía Es que no se rendía Nunca había visto a nadie Con tanta energía Nos cargamos al resto En un par de minutos Pero para acabar con ella Nos tiramos Un nuevo jefazo Las mismas gilipolleces No sé Ahora tenemos suficiente gente Si tiro una bomba ahí ¿Qué pasa? Y con eso ¿Qué ganamos? No lo sé Quizá encontremos algo de combustible Si tiro ahí una bomba ¿Qué pasa? Me encantaría restaurar Uno de esos viejos proyectores Para ver ¿Has visto eso? Por ahí Toma 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 Mahoma Que zambombazo No lo ha metido Hostia Uff Está dolió, ¿eh? Está dolió Hijo de puta Vale, vale, vale Tranquilidad Tranquilidad Tranquil, tranqui, tranqui Tranquilidad 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 tranqui que aquí no se saben cuantos hay prueba, no ha sido eso ¡ya te tengo! ¿donde estas? dice ya te tengo vamos a hacer otro botiquín que no me fía ni un pelo tío a ver, a ver si puedo no, no puedo unas tijeras vamos a seguir investigando un poquito ¿dónde capullo? no es mío ¡Atención! ¡Atención! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, va, va, va! ¡Lleva escopeta! ¡Lleva escopeta! ¡Lleva escopeta! ¡Lleva escopeta! pero cuantos hay aquí tío ¡Lleva escopeta! ¡Lleva escopeta! ¡Lleva escopeta! ¡Lleva escopeta! no voy a ver en verena que me he metido voy tenso creo que hay por lo menos uno más pero por lo menos uno más pero donde vamos a hacer vamos a hacer lo del resto que esto me interesa esto de ladrillo ¿dónde está? no ve a la que te he dado colega no ve a la que te he dado chaval joder más gente tío vale guay no lo había visto antes tío aquí hay un montón vale 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 aquí hay un montón aquí hay un huevo de ellos 1,2,3,4 allí me va a ver hijo de puta ¿dónde vas tú tan deprisa colega? por esto venga va 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 venga va ¿dónde estáis los demás? no esconderse mariquita suca venga va suma la cabeza tío ¿dónde estás? ¿dónde estás? venga voy a intentar no gastar balas contigo ¿vale? me temo que no sal de tu escondite hemos estado cerca vale hasta los confines del universo y regresar resistir y sobrevivir perita ¿perdona? vale guay ahora toca creo que toca registrar pero aquí registrar me va a mí que aquí hay poco ¿eh? que registrar aquí me da a mí que hay poco aquí ya está todo más que aquí ya está todo aquí ya está todo el pescado vendido por aquí ha sido por donde hemos entrado aquí ya no hay nada ¿cómo que no hay nada? ¿cómo que no? siempre tío toca registrar bueno ha sido una lucha chula ¿eh? no, aquí no se puede pasar ¿ahora qué tío? ¿ahora qué? ¿vamos? tú 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 sí o, 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 o venga, vamos a subir así que lees ¿eh? ¿qué hacemos tío? la hostia colega es que nos hemos metido aquí a saco a matar gente tío y se nos ha ido un poquillo a la pinza creo ¿no? se nos ha ido un poquillo a la pinza pero bueno tampoco pasa nada ¿no? esto aquí ¡guau! medallón colgante de lucierna lucierna con un colgante que llevan los miembros vale, perita eso es para subir por aquí habrá algo más guay aquí nada Eli Eli ¿podrías ayudarle un poquito guapa? ¿podrías ayudarle un poquito sí señor? porque como usted sabrá nos hemos quedado atascados no sabemos qué hacer no sabemos qué hacer el puente está allí o sea que hay que ir hacia allí pero ¿por dónde? qué buena pregunta no ve colega hasta anda salta la sangre del trancazo que le he metido guau como lo he dejado tío no tengo ni zorra idea dónde tengo que ir tío tío qué putada tío estas cosas tío uff no por ahí es por donde hemos venido antes tío son dos botellas tío no por aquí es por donde hemos subido joder joder tío tranquilo tranquilo que me he equivocado el botón ya está tranqui pues no lo veo y si no lo veo pues no lo veo no 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 lo veo no lo veo no lo veo me he enganchado me he enganchado y eso es horroroso tío lo odio lo odio tío no vea colega pero es que vamos a ver de aquí hemos venido allí es donde tenemos que ir al puente pero es que yo no tenía salida era eso un cuadrado y no tiene salida área restringida no puedo hacer nada hostia colega tío algo se me escapa tío hostia hostia tío y aquí ya no aquí no hay nada aquí no hay nada tío joder no puedo hacer no puedo hacer más nada tío eh mira tío cada vez que subo de una vuelta me encuentro algo joder vaya tela todo lo que había aquí tío joder vamos a meterle un poquito de guay a esto que haga bastante daño no me escucharé no me gusta nada a ver jove tío la hostia tío esto no era tío lo que esto no era tío a ver a ver esto tío áreas de la zona de cuarentena de Pittsburgh que han perdido los militares joder nos hemos quedado así como una cara de what the fuck no 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 sé dónde ir tío me he quedado aquí me he quedado pillado tío me he quedado pillado y lo peor lo peor es que me da un mal rollo quedarme así tío la hostia colega pero es que no 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 me da opción hacer nada tío y no me da ni nada L3 ni nada tío no aquí tampoco no sé tío cómo lo puedo hacer tío eso no es nada joder tío joder 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 colega vaya putada tío pero es que por ahí no es es por el otro lado no ve que ha dicho el puente nuevo está ahí y el puente se ve allí tío y arriba es que no voy a subir otra vez tío es que arriba no es que arriba le he dado ya 20.000 huertas tío por cierto me ha servido para encontrar lo último que he encontrado pero bueno pero es que no hay más nada tío la hostia colega qué puta paranoia tío esto esto es otra salida tío esto esto es para subir tío otra vez para lo mismo tío aquí no hay nada tío aquí pero aquí no no esto no aquí no deja vaya 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 cagada de capítulo colega no sé no sé tío no sé no sé salir de aquí colega no no sé qué tengo que hacer ni dónde tengo que ir así que para no aburrirnos más yo creo que vamos a dejar capítulo de aquí a hoy y ya abriremos mente y buscaremos por otro lado y haremos otras cosillas ya sabéis lo siento por dejar capítulo así pero es lo más que lo que más coraje me da en el mundo del videojuego es quedarme enganchado y no saber qué hacer me desespera lo siento pido mil disculpas pero ya paso de darme vuelta tío y aburriros a vosotros aburrirme yo aburrirme con el juego y y todo así que nada nos despedimos el capítulo lo dejamos aquí ya sabéis like favorito escribid en comentarios lo que os dé la gana os responderé a todo y ya sabéis muchas gracias y gracias por estar ahí y gracias por todo y sois unos fenómenos así que nada hasta luego se despide el trapi chao